Durante la decena trágica en 1913, el presidente Francisco I. Madero, así como el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron brutalmente asesinados al llegar a Lecumberri. La prisión también sirvió como locación para diversas películas. Tal vez la más importante fue Nosotros los Pobres, que protagonizó el primerísimo actor Pedro Infante en 1949. Si eres mexicano y quieres buscar el origen de tus antepasados o tu árbol genealógico, lo puedes consultar aquí. Solamente tienes que tramitar una identificación de investigador en sus oficinas. Actualmente se desempeña como el Archivo General de la Nación. Los días jueves a las 12 son las visitas guiadas y tiene un horario de lunes a viernes de 9 a 5. Te invitamos a conocer.